Luego de que el huracán Nora causó estragos en la ladera del río Coale, derribando parte de la calle que conecta a las colonias Buenos Aires, Paso Ancho y Paso del Guayabo, unas 200 familias carecen del servicio de transporte público, teniendo que caminar varios kilómetros para poder llegar hasta sus trabajos. La situación es complicada, pues incluso algunos adultos mayores deben sortear el riesgo de cruzar un puente o caminar grandes distancias. Consecutivamente no tenemos un camión que nos dé un horario normal. Nos vamos a la casa caminando y nos venimos caminando hasta el puente de libramiento. De ahí, posteriormente tomamos otro camión y venimos a centro. Nos toca pagar tres camiones, lo cual diario son 60 pesos. Estamos pidiendo que nos restituyan la línea de los camiones, la ruta 04, porque la gente de la tercera edad y nosotros caminamos desde arriba diariamente a nuestros trabajos y ya no llegamos a los horarios. A veces no hay camión, de a tiro no hay camión y nos vamos a pie. Estamos hablando de unas 200 familias, inclusive pues las señoras de la tercera edad tienen que caminar y pues les va muy mal porque atraviesan un puente y todo. Y a pesar de que ya se ha solicitado apoyo a las autoridades y a la empresa que presta el servicio, estos aseguran que no se puede. Sin embargo, otro tipo de vehículos sí lo hacen. Aquí lo que pasa es que ellos manifiestan que no pueden pasar los camiones de la ruta 04 hacia arriba porque está el problema del derrumbe. Pero solamente ese derrumbe repercute en el camión de la sociedad, de nuestra gente, de la gente trabajadora que lo ocupa. En cambio, aquí nos restringieron de esa ruta, de darnos el servicio nosotros que la ocupamos tanto y están dejando pasar a los camiones del canopi cargados que son grandes, a las maquinarias, a los trompos, a los tórtonos, a los tórtonos que llevan la pastura, a la cerveza, a la Coca-Cola. Todos pasan, menos el camión de nosotros. Por ello, insisten los vecinos, que lo único que quieren es que se les restablezca la ruta de transporte público, pues es complicada y urgente su situación. No obstante, no han tenido respuesta. Nosotros lo único que le estamos pidiendo a ellos, que son la cuarta transformación, que es el cambio. Nosotros queremos humildemente que nos hagan caso, que nos apoyen, porque nosotros quedamos de atiro en el olvido. Por más de seis años, siete, ocho años estuvimos en el olvido con Movimiento Ciudadano. Ahora queremos ver esa cuarta transformación. Ahora, vamos a la presidencia y tratamos de ver a los directores, a los que son los calificados, y todas las personas que venemos de las colonias, pues tenemos que sacar cita con ellos, y pues son, y luego de ahí cuando vamos a la cita, pues ya andan en otra sesión, allá en Cabildo, y pues no nos arreglan ningún asunto. Nosotros tenemos la necesidad y la urgencia. Con la denuncia pública, los vecinos de las colonias esperan tener pronta respuesta por parte de las autoridades municipales, o en su caso, una audiencia con el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, para exponerle su problemática. Señal informativa, Javier Frías.